hola de nuevo hoy os voy a enseñar la sala de máquinas de un amel santorín este esta sala de máquinas donde se guarda el motor del barco donde va instalado es una de las cosas principales por las cuales nosotros compramos este barco nuestros dos barcos anteriores bueno tenían el típico motor debajo de la escalera y cada vez que había que hacer un mantenimiento o alguna reparación prácticamente había que sacar el motor del barco no se podía acceder de ninguna manera siempre estaba un poco sucio porque no había manera de limpiarlo bien los accesos siempre desde las puertas de los camarotes son pequeños en fin muy incómodo ya estaba cansado y entonces una de las cosas principales a la hora de elegir el barco fue la sala de máquinas una sala de máquinas en la que se pudiera en la que se pudiera trabajar cómodamente si podía ser entrando dentro de la sala de máquinas donde concentrar todas las todos los mecanismos todas las cosas mecánicas electrónica a la máxima posible para que no para estar todo concentrado en el mismo sitio y que no estuviera el barco lleno de lleno de cosas la sala de máquinas está aquí justo en la bañera se abre esta etapa y en un momento vais a ver como como es esta es la etapa por donde se accede desde la bañera ahí se observa el motor es un volvo de 255 caballos vamos para adentro bueno como podéis ver estamos dentro de la sala de máquinas de este amel santorín del nuestro de nuestra realidad no quiero decir que todos sean iguales pero sí que para nosotros era importante poder trabajar desde dentro de la dentro de la sala aquí podemos ver el el motor como dije es un de 255 bastante nuevo y limpio porque ya me cuido yo de que esté bastante limpio seguimos por este lado vamos a hacer un recorrido por lo que es la sala de máquinas esto sería la válvula anti sifón esto lo que hace es que no pueda entrar aire a la culata a través del tubo de escape es un sistema bastante bastante importante se ha dado el caso de bastantes motores que se han roto debido a esto este sería el filtro el filtro de agua salada por aquí tenemos el grifo que lo tenemos cerrado porque ahora mismo el motor está con agua dulce hibernado esta etapa no es la original betus está se nos rompió en una isla del jónico y bueno no había materiales para repararlo betus en grecia apenas existe y bueno la tuve que reparar con fibra podéis ver la entrada de ese brico en el blog www.soltaramarras.com y ahí se ve el proceso de cómo lo hicimos depósito de gasoil este es el gasoil que viene directamente del depósito pasa por aquí como veis los filtros están cambiados en noviembre de 2018 es importante poner la fecha para saber exactamente cuándo se cambiaron aunque nosotros en el mantenimiento anual se cambian todos los filtros todas las correas y bombas de agua se cambian cada año así sabemos que siempre vamos con material bueno que el motor siempre trabaja con lo mejor ya que el uso que le damos no es de vacacional ese navegamos muchos días bastantes millas y hacemos un uso intensivo de él no puede no puede fallar si seguimos para acá veremos el el grifo del gasoil de estas del grifo del gasoil para la web asto este es esta es la bomba de gasoil de la web asto que es la que le manda gasoil a través de este tubo a la calefacción del barco cuando estamos navegando haré una entrada haré una entrada a propósito de eso este es nuestro nuestra boya del pozo donde toda el agua de la de los de los aseos fregadores y demás van a un pozo común no hay multitud de grifos no existen multitud de grifos pasacascos para hacer un desagüe al agua el desagüe general solamente hay uno en este en este barco y a través de distintas bombas de h que en el mismo pozo van fuera del agua por encima de la línea de flotación con lo cual bueno pues son bastantes menos agujeros de los que de los que lleva cualquier barco seguimos por aquí este sería un extintor que tenemos automático en caso de que hubiera algún problema en la sala de máquinas algún incendio el cual yo puedo ver desde desde el gps de afuera del barco tengo una cámara instalada que es esta no sé si se ve bien está con lo cual veo el motor en navegación si hubiera algún tipo de problema con un disparador desde el exterior puedo accionar este extintor para bueno pues para qué me ayude me ayude a pagar un pequeño incendio si lo hay esperemos que no aquí tenemos varias bombas como veis la sentina perfectamente limpia recién pintada siempre con él siempre debajo del motor incluso ni una gota de aceite todo bien limpio porque es la única manera de de saber cuando tienes una fuga a encontrarla enseguida darte cuenta enseguida aquí vemos cuatro bombas tenemos estas dos por un lado que son bombas de achique de este pasillo por ejemplo si hubiera una fuga en cualquier tubería o en cualquier sistema del barco el agua se acumularía aquí entonces entrarían a funcionar estas dos estas dos bombas y a través de este de este flotador además yo me daría cuenta de que estas bombas superiores se han puesto en marcha con lo cual quiere decir que tendríamos agua agua en la sentina se pondrían en marcha y tanto si es en navegación como si no sonaría esa alarma y yo me daría cuenta inmediatamente de que están pasando está pasando algo bomba de agua dulce esta bomba es la que nos da presión a los grifos de los distintos de los baños y de los de los fregaderos duchas y demás agua dulce la misma modelo el mismo modelo para el agua salada porque quiero tener el mismo modelo en todas las bombas porque si me fallara alguna algún raccord alguna cosa el motor cualquier cosa que fallara yo automáticamente puedo pasar estas mangueras aquí o estás aquí y todas las bombas del barco quiero que sean iguales para poderle intercambiarlas entre ellas y que no haya y que no tenga ningún problema y no me quede sin poder sacar agua del depósito aquí vemos el parque de baterías que se compone de 77 baterías tenemos dos para motor y 5 para servicios que para un barco de este porte pues no es excesivamente grande además son baterías normales yo no he querido pasar a gel ni a gm no tengo confianza en ellas y no las aconsejo estas baterías normales bueno normales son betus betus marine son ácido plomo normales y corrientes un poco más resistentes para el ambiente marino pero si se hacen un buen mantenimiento y un buen uso de ellas no tienen por qué dar ningún problema y nosotros que vivimos a bordo y estamos todo el tiempo aquí tenemos las baterías monitorizadas y siempre están vigiladas además con un cargador inteligente que ahora llegaremos a él que se ocupa de ellas aquí tenemos dos extractores de aire caliente de la sala de máquinas el aire forzado estos dos meterían aire dentro de la sala de máquinas aire frío para que el motor pueda combustionar bien y siempre haya un aporte ya que esta sala de máquinas toda la sala de máquinas que vemos aquí está sellada esto quiere decir que es absolutamente estanca todos los tubos y todos los cables que salen de la sala de máquinas pues bien no tienen comunicación con el resto del barco quiero decir con esto este compartimento se podría llenar de agua o lo que fuera y el agua no pasaría dentro del barco además está el tema de los olores este barco aunque navegará navegamos 10 20 30 40 horas a motor no hay ningún tipo de olor dentro del barco porque es estanco es absolutamente estanco y ningún olor de gasoil ni de combustión ni de absolutamente nada puede entrar dentro del barco además de que el ruido también es bastante menor porque está muy bien aislado y además como vuelvo a repetir es está absolutamente estanco seguimos por aquí y vamos a ver este colector de acero inoxidable donde vienen todas las todas las mangueras de las bombas de achique del barco se conectan aquí y de aquí pues van a la calle seguimos por aquí damos la vuelta apagamos esta luz y ahora no se ve un pimiento bueno seguimos después de este pequeño incidente en directo este es el termo de agua caliente la gente quizá no lo sabe pero en los barcos disponemos de agua caliente es un boiler un poquito especial tenemos la salida de agua caliente por aquí la entrada de agua fría por aquí y además tenemos estos dos tubos negros este y este que lo que hacen es a través de estas mangueras que vemos por aquí se conectan a nuestro motor quiero decir que cuando nosotros estamos navegando el agua de refrigeración pasa por este por este boiler y nos calienta el agua para que no funcione con 220 cuando estamos en puerto funciona con corriente normal y cuando estamos en navegación funciona con el agua caliente del motor seguimos por ahí bueno ahí podemos ver otro extractor que este concretamente es el que mete agua fría llegamos al cargador de baterías nuestras baterías tienen un total de unos 700 amperios de todas y como veis usamos un cargador inteligente de 12 amperios parece muy poco y seguramente esto va en contra de todo lo de todo lo que se pueda leer en los foros y de todo lo que se pueda llegar a pensar pero en mi opinión yo soy eléctrico de profesión lo que quiero decir es que un cargador de 12 amperios para nosotros es más que suficiente primero porque en navegación siempre estamos cargando las placas siempre estamos cargando las baterías con las placas solares con lo cual siempre se mantienen a un buen nivel incluso con la nevera en los días peores del verano cuando más calor hace no tenemos no tenemos ningún problema y cuando llegamos a puerto pues a veces lo ponemos incluso muchas veces ni siquiera ni siquiera lo ponemos así que realmente estos cargadores de 30 de 40 de 50 amperios que se suelen montar para mí no tienen no tienen ninguna ninguna lógica seguimos por aquí y bueno vemos el motor vuelvo a repetir el tema de los filtros la fecha de los filtros de cuando han sido cambiados en esta temporada el 11 en el mes 11 aquí tenemos un mecanismo este concretamente que es un grifo y detrás justo detrás de este mamparo se encuentra el aseo del camarote del armador y ahí lo que nos encontramos es un grifo que sella cualquier cosa que pueda pasar en ese aseo si hubiera si yo tuviera que condenar esa parte del barco podría hacerlo este barco tiene cinco compartimentos absolutamente estancos entre ellos que se cierran con unas puertas y unas llaves tipo submarino ya hablaré en otro vídeo con más detalle referente a los compartimentos estancos pero bueno este es uno de los grifos que cierra uno de los compartimentos se accionan desde dentro del barco para que no haya no haya ningún problema en condenar esa parte del barco si hubiera una vía de agua si hubiera cualquier tipo de problema y yo puedo aislar esa parte del barco del resto bueno y hasta aquí todo lo referente a la sala de máquinas si queréis alguna cosa especial que profundice algo más dejarlo en los comentarios y como siempre suscribiros si queréis estar atentos a los vídeos que vaya subiendo y visitar el blog seguro pasáis un buen rato con nosotros chao